¿Ya quiere volver a la moto, hombre? Llevamos muchos días trabajando duro en un terrenito que tenemos cerca de Bacalar. Ya toca terminar los últimos detalles para poder volver a casa. Así que si no está como ese perro blanco. Papi, ya bájame, quiero trabajar, papi. Así que acompáñenos en estos últimos días de trabajo y aventura. Para los que pensaron que íbamos a terminar el viaje y íbamos a descansar, ¿no? ¿No quieren venir a ayudar? Hacemos un evento biker, venimos a acampar aquí todos y a podar el pasto y a todo, todo al mismo tiempo. Quisito traer cada quien su machete, su pala y órale. Sería una buena idea, ¿no? Estamos a unos 20 minutos de Bacalar en un terreno de un poco menos de media hectárea. Nos gusta dormir aquí aunque la noche se ponga fresquita. Buenos días, muchachos. Estamos despertando. Son las 7. Miren qué bonita neblina. Nos faltan unas 5 plantitas. Sembrarlas. Y por último nos falta terminar ese tramito de pasto. Buenos días. Buenos días. Buenos días. No la chingues. Ven aquí. Despierta. Ey. ¿Dónde estás de huevón? No me asustes, canija. Venimos al río. Venimos a conocer este río que está cerca del pueblito. Y por si no se ubican estamos en Reforma. Pues este es el mentado río. ¿Será un cenote o es una...? Creo que no me metería a bañar. Porque hay sequía y no se seca. Ahorita está contaminada, ¿no? Está contaminada ya. Hay vacas del otro lado. A ver, tómale compadre, a ver si es cierto. Como sé, es agradable ver un poco de agua. Al parecer el ganado sí toma agua de aquí. Y también lo usan para pescar. Así que cuando menos es agradable estar sentado en sus orillas tomando un refresco. Y este es Reforma, el pueblito en donde estamos ubicados trabajando. Pequeño pero muy bonito. Bueno, que hay que estar allá los chalanes. El chalán está echado ahí viendo el río. Y estos amigos que acaban de sacar pescado. Nos sacaron unos cuantos. Y miren lo que nos encontramos. Ahora vamos a convivir un rato con la familia. Familia bonita, salude. Relleno negro. Relleno negro, qué chulada de alimento. Pues ese es el relleno negro. Caldito de pollo hecho con especias y recado negro. Que le dan ese característico color. Qué chulada de alimento. Y aquí está el compadre dándole con todo después de un largo día de trabajo. La recompensa. Miren esa cara de felicidad. Sólo de ver este plato se me antojó de nuevo. Ese compadre. Hermosa, no vais a morder a tu tía. ¿A ti qué parece? ¿A tu papá o a tu mamá? A mí. Salió agüerita. Bien llevado el compadre. Mientras síganse riendo que yo estoy comiendo. Falta ir a encarrar el tubo. No, y aparte este relleno no. Cuando fueron por aquí Guagua fue también. A Tijuana, ¿no? Este relleno fue ahí en Cancún, ¿no? Pues él fue el que fue a buscarme a Guatemala. Ah, sí, con los abuelos. Andaba ya cayéndose entre las piedras. Yo me había perdido ahora. La cosa es que el mapa está mal y se manda por ahí. Y ya está feo. Hasta usted se enteró que se perdió. La abuelita. ¿Sí se enteró? Es que ya iba a ir al suegro en su carro a Chiapas a buscarnos. Sí. Se lo llevan hasta allá a tropezar. No, a los otros 20. Los van a subir a Mojicapú. Corrupción en reforma. Siempre es agradable convivir con los tíos. No estaban parís, andaba en Cobás. Por si se preguntan, ¿esta es la marca de la lona que estamos probando? Y Pinky no me deja enrollarla. Pinky. Por ahora terminó esta aventura. Toca levantar todo y prepararnos para salir a Cancún. Lo lleva. Mire mi mesita. Pero lo compré muy grande. Y no creo que lo pueda llevar en la moto, la verdad. interchangeable. Sí. Tenemos que analítica. No creo que en mi résiga la mirada, lo lleva a cantar. ¿Algo diferente, Pinky? Ay, quiero estar de mi cajita, papi. Quiero estar de mi casa, de mis señores. Ahora sí, a casita. Pues ya vamos de regreso conduciendo hacia Cancún, unos 400 kilómetros de viaje. Y esta parece ser una estación del Tren Maya. Miren cómo van. Y ahora le toca al compadre manejar. Y a mí, comer. Comiendo y viendo. ¿Qué pasó? Cambiamos de lugares. ¿Ya le tocaba, no? No, no se va a dormir, ¿verdad? Y en estos días el compadre le agarró el gusto a las plantas, así que pasamos de regreso para comprar algunas. Pues ya se animó el compadre a hacer su huerto, a sembrar algo en su terrenito. Amarillos, ese es amarillo, ese es dorado creo ya. Ya soy experto en plantas. Está este verde, ah no, eso es otra cosa. Bueno. Este más amarillo es el dorado creo. Y ese amarillo mediano y verde es este. Me recomiendan. El que yo like. Ya estamos de regreso. Ya. Ya. Miren esa cara de felicidad. ¿Qué está pasando compadre? Estoy feliz por haber comprado plantas. Estoy muy sonriente. Hace dos años no andaría comprando plantitas y... Tendría en la mano dos botellas. Tendría en la mano una botella. Un accesorio para la moto. Andaría andaré, andaría comprando cosas a la moto. Y ve la sonrisa que trae por dos cocos que compró. La vejez ya le pegó ya. La ventaja de ir en auto que hasta andando puedes ir tragando. Poquita. Luchetos. Y todo en el aire acondicionado. Otra cosa es que no vas con el yo-yo sudando. El yo-yo. El casco apretándote las orejas. No necesitas tecnología para comunicarte porque ve, puedes hablar. Mira, si me pica la oreja si me la puedo rascar. O que cuando voy en el casco no sé. Nada de que hay un mosquito en el ojo. Pero aún así hay cosas que te pierdes cuando andas en carro. Por ejemplo, andar sudando. No le veo ni una desventaja a andar en carro. La gasolina, pues es compartida. Vamos tres, es lo mismo. Cuatro, está bien quitado ahí su aporte. Díganos en los comentarios alguna ventaja de andar en moto. Que el tráfico, pues si no andamos en la ciudad, andamos en carretera. Que el sentimiento de libertad. Mira, me siento muy libre. Mira, puedo moverme. Mira la libertad que tengo. Está muy bueno. Ir en moto es opuesto a ir libre. Vas trajeado hasta los dientes. Casco, botas, guantes. Mientras de puro milagro llevo trusa. Yo ando en Charby. No es cierto amigos. Andar en carro es lo más chingón. Porque andas en camaradería platicando. Disfrutando. Puedes parar y comer lo que quieras. Fresco. Pero la moto te lleva a lugares donde un carro jamás se lo imaginaría. Por ejemplo. 走ar. звetro japonés. Disfrutando. Así que si amigos, andar en carro es muy cómodo, pero nada le gana andar en motocicleta. Y yo te voy a inventar pretextos. Híjoles, es que no, mira, no tengo manos. No se puede, mira. Espero les haya gustado los highlights de esta aventura. Nos vemos más adelante con algún capítulo. Pues ya en moto otra vez, ¿no, compañero? Eso espero. Eso esperamos. Nos vemos pronto, amigos. Pasen la chida hasta la siguiente autoaventura. Y nos vemos, vatos locos. Andamos probando la Himalayan, la Royal Angel Himalayan.